Ay, y que lo que, y que lo que Ay, y que lo que, y que lo que Ay, y que lo que, y que lo que Tirando billetitos en los antros Pa' que mide a los gatos Saben que el GDL me da trampo en los guanatos Cuando ando bien al tiro me voy a algunos lugares La serie que me llega le doy baja y en andares En andares En Lambo me desplazo por la calle Para el que no le halle Ahorita le tiramos la copia hasta con detalle Nomás porque me gusta me voy ready, me voy full Le combino la Blue Level con traguitos de Red Bull De Red Bull Como quiera, la película yo la pongo Me fui para Cancún a enfiestarme en el Coco Bongo Me encanta la lavada, los pulcas de Chocohongo Nomás el R15 de Caracas les asomo Tengo pares morros, no quiero ninguna Nomás pienso en la noche hoy a quien se desayuna También con tus amigas me pegué, un encerro Nomás que no digo nada, me les quedé moto, J-Zo Me resumo una rolita, pongan el toro encartado En el WhatsApp en los lucos que les subo en el estado Tengo Rolex, tengo blood, ya los 20 Un canton en la cochera, antes de un carro llorita hasta un Ambo Tiki Taka toco como quiera, yo la toco Tu si un poco, quieres de ese loco Tiki Taka, yo la agarro y hace traca Tras, 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 papirita la chamaca Con los tailandeses, me fieso Andangok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para masas y toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cigüentón Con los tailandeses, me fiesto Magok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para masas y toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cigüentón Para quemar el tiempo pongo vidrios de los toys Para ponerme marihuana pura de las papas boys Para moverme en Miami lo hago en un Roll Royce Y me pongo de maniaco el Tinder, abro en el phone Ay, mira, princesa, conmigo no te falta nada Puro estar entre farándula y con la brevada Las fiestas privadas cuando toca edición Pasearte mis carros lujosos de colección Todo vestido, voy de 5.11 Capucha tipo Ruta y ya nadie me conoce Las onzas de mota en Bacot sabe mejor Que mandome una green shop, la vida se va al millón Quieren bien la exótica, se ponen especiales Navego en la motora y se volco a mis carnales Los churros de mota y la tuz y fresita Me tira mensaje la bandida de lista Las farándulas se montan cuando ven la X6 La saloca, la falsita que en polvo ya las jale Toda la clicada se la pasa Call of Duty De doble rodada artesanal en Super Duty Tírame las claves que se viene en la plevada Fiestas exclusivas con la marca registrada Gallo de mota y churrito espacial También lo chocongo si me pongo muy astral Todas las paquitas que me llegan las gasto Les hago un cagadero y ni siquiera dejo rastro Si supieran que privado me jaló pa' Praga Me gasto papeles en prinditas valenciaga O voy a mí con el Fierry, tú sí Me pongo exclusivo con cadena en blanco Y quieren fiesta Se ponen loquitas cuando entro Las monto en el sillón en mi cama en cualquier momento Traigo rubicones a la orden para las dunas Y también traigo respaldo de la gente de la TUNA Alexandre, un maco en la solita que voy pisando Ando modo fresón cuando polanco voy llegando En carros deportivos bien vergas me han de verte Pongo un carro escolta y un defensa de efecto Con los tailandeses me fiesto en Bangkok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para masa si toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Con los tailandeses me fiesto en Bangkok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para masa si toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Y ahí va, pa' las fresitas con Pa' Víctor Pa' Víctor Rivera Pa' Víctor Rivera Pa' Víctor Rivera Pa' Víctor Rivera Y me la paso en el estudio Bien Marihuana, Río Bar Estamos en prueba en producción Andamos duplicados cuando hacemos la canción así nomás La chulio Ja, 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 ja De por esta edad y en la cabeza muchas vetas Quería conseguirlo todo Verán que si me estresa Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera El ple de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me entera Ruje el motor Ese pitufo Que bien quema El autódromo Ese es mi estilo Ruje el aumentado Escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos Claver y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 gang La clave de reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Muy bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' al que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio aquí lo veo Ahí lo va a ocupar Rogelio Ya quedó el corrido ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!